¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maller aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo otra reacción, gente. Ayer fue la reacción a Sonic Frontiers, pero fue a un teaser trailer y hoy es una video reacción al gameplay oficial del juego. No he visto absolutamente nada. El trailer acaba de salir en vivo hace un par de minutos. Bueno, para ustedes sería hace como un par de horas, pero en este mismo momento para mí había salido hace un par de minutos y ahora es momento de grabar mi reacción, gente. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Si quieren más vídeos, reacciones como estas en el canal. Y ahora sí, vamos a ver qué tal está. Estoy bastante emocionado por ver el gameplay más a detalle. Vamos a ver qué tal está todo esto del mundo abierto. Cuántos enemigos hay. Cómo van a funcionar las transiciones entre escenarios de alta velocidad y escenarios de exploración. No lo sé, pero por ahora lo que vamos viendo se ve espectacular. Parece que hay muchos rings, muchos rieles y parece que vamos a poder cruzar océanos. Todo parece encajar con los leaks que había, con las filtraciones que había antes que decían que había varias islas donde iban a haber varias esmeraldas. No lo sé, vamos a ver. Vamos a ver ya el trailer. Ok, ya para qué perdemos tiempo. Voy a subirle un poco el volumen. Ajá. Sí, sí, sí. Está diciendo que... ...que... ...hace un mes hubo mucho sobre Frontiers. Van a mostrar un gameplay que se enfoca en la exploración de la isla. Muy bien. Lo vamos a ver un poco más detenidamente más adelante. Ok, esta es mi reacción. Y miren nada más esas físicas. O sea, wow. Mecánicas, gente. El color de Sonic se ve espectacular. Se ve muy bien. El, la, la... Miren, hay rings, ok. Wow. Muy adventure, eh. Sonic O'Mans, adventure. Todo excelente. ¿Qué es eso? ¿Un Norve? Ok, tuvo que destruir algo de donde salió un Norve. Y eso está muy, como que muy al estilo Breath of the Wild, ¿no? Muy bien. ¡Oh, Wall Run! ¡Oh, oh, oh! Wall Run. ¡Qué hermoso se ve, gente! ¡Moneditas! ¡Moneditas como Mario, eh! Pero está hermoso, gente. ¿Y un riel? ¡Oh, wow! Este juego la tiene todo, eh. Muy... Hasta ahora... ¡Wow! El erizo araña, gente. Hasta trepa y toda la cosa. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué bonito, eh! ¡Qué bonito! No me esperaba... Eh... No, 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 o sea... Estoy impresionado, gente, porque... En toda mi vida no esperaba que Sonic Team volviera a tratar de hacer un juego como este al estilo Sonic Adventure en cuestión de mecánicas, en cuestión de gameplay. Se ve muy bien, eh. Muy, pero muy, muy bien. Yo sé que solamente van a ver... Eh... Va a haber un personaje disponible para jugar que va a ser Sonic. La verdad... La mayoría esperaba... Miren esas partículas, gente, de los... Esas partículas que salen de los zapatos cuando hace el riel. Se ve bien hermoso. ¡Miren! Ok, ahí como que se había tardado un poco en cargar la tierra, pero... Pues esta es una demo, ¿ok? Ahí tenemos las plataformas que se ve... Eh... Muy bueno. ¡Muy bueno! Se ve muy bueno, gente. De verdad, me recuerda muchísimo al gameplay de los Adventure. Solamente que mundo abierto. Esto es exactamente lo que el fandom necesitaba, gente. Esto es lo que la franquicia necesitaba. Y de verdad que me trae buenos recuerdos. Porque es que a mí me gusta mucho este tipo de Sonic donde puedes explorar con libertad. Donde puedes... Ah... Ah... Puedes tomar diferentes caminos. Ese es el tipo de Sonic que yo esperaba. Y es el Sonic que necesitaba yo, gente. Ese es el Sonic que quería de vuelta. Miren nada más. Hasta le pusieron parkour. O sea, wall run. Es una mezcla de las mejores características que ha tenido Sonic en toda la franquicia. ¡Trucos! Le conservaron los trucos. Muy, muy bien. O sea, tenemos... Un escenario muy bonito. Con vistas preciosas. Una mecánica estilo Adventure. Trucos de Sonic Generations. Y también tenemos el wall run de Sonic Lost World, gente. Y tenemos un toque de la historia parecida a Sonic Aument, lo cual me parece excelente. O sea, hasta ahora... El juego tiene lo mejor de Sonic, gente. Hasta ahora, lo mejor de Sonic. Esos puzzles a mí me preocupan un poquito, pero se ven sencillos. Ese fue un puzzle bastante sencillo. Mientras sea sencillo, está bien. Y no lo digo porque me moleste que sean complicados. Lo digo porque a la gente, como les dije en el vídeo anterior... A la gente no le gusta... A la gente del fandom no le gustan los... Los puzzles. La gente del fandom está acostumbrada a simplemente correr, correr y destruir cosas, gente. Estos puzzles también son... Son realizables para la gente del fandom. Aquí parece que va a haber una boss fight. Esto parece una zona de boss fight. Y es que miren, el bus está muy bonito, gente. El bus está... Se siente... Yo tenía miedo de que ese bus fuera como el de Sonic Forces. Que se veía un poco flojito, siendo honesto. Pero ese me gusta. Ese se ve muy, muy bien. Porque es un bus muy disimulado. Muy... Suave. Y le... Y... No sé. Entonces se ve bien, se ve bien. Este bus suave que tiene. De aire. Se ve bien, se ve bien. Le queda muy bien. Y es que está genial porque te... Puedes pasar horas y horas explorando. Horas y horas explorando. Y eso es algo que mantiene entretenido al jugador. Algo que mantiene muy entretenido al jugador. Pero esperemos que... Ya sé lo que va a decir la gente. Que se ve muy vacío. Que yo sé. ¿Qué? Pero, gente. Ya irán añadiendo enemigos. Obviamente. Esto solo es un tech demo. Tranquilícense, por favor. Es solo un tech demo. ¿Ok? Uy. Qué bonito. Otro puzzle. Pero bueno. Es un puzzle sencillo. Y, gente. Como les había dicho en el video anterior. Este fue hecho por Ian Flynn. Este fue escrito por Ian Flynn. Mi escritor favorito. De los Archi Comics. Y de IDW. Bueno, de IDW. Él es el único. Pero de los Archi Comics. Habían varios. Y, bueno. Ian Flynn era el que hacía el mejor trabajo. Era el que escribía el mejor Sonic de todos. Un Sonic bien épico. Un Sonic bastante... Eh... Serio. No tan... Bueno. Serio no me refiero a que... A que no tenía sentido del humor. Sino... Serio en cuestión de historia. Eh... Era el... Él le daba la historia más madura. Y la historia más... ¡Oh! Ya se acabó el trailer. Ok. Él le daba la historia más madura, gente. Y la historia más... Más estable. Más... Y más aferrada al Sonic verdadero, ¿no? Al Sonic de los juegos. Ahora lo estoy viendo un poco más a detalle, gente. Y vamos a ver aquí. Aquí tenemos el boost. Sí, el... Esto ya lo habíamos visto, todo eso. Gente, es que se ve bien bonito. O sea... Yo sé que a la mayoría les preocupa que... 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 Que no vaya a tener este... Que no vaya a tener suficientes enemigos. Pero esto es solamente un Tech Demo. Yo creo que va a haber más enemigos. Va a haber más enemigos pequeños. Y de repente tal vez unos enemigos grandes que te topes por ahí. Se ve muy bien. Se ve excelente. O sea, para mí hasta ahora... Este podría ser el mejor juego de Sonic en más de 10 años. Este podría ser el mejor juego de Sonic después de... Sonic Generations. E incluso tal vez podría llegar a ser mejor que Sonic Generations. No lo sé. Pero se ve muy, muy bueno, gente. Díganme en la sección de comentarios a ustedes qué les parece este juego. O qué esperan de este juego. No sé. Hasta ahora a mí me ha gustado. Y luego cuando le metan mods para poner a otros personajes. Va a estar increíble. Sí me gustaría que pudiéramos jugar con otros personajes. Pero siendo honestos. No tengo la expectativa muy alta en ese aspecto, gente. No creo que vaya a haber otro personaje con el cual podamos jugar. Porque este es un mundo abierto. Ya tiene muchas... Bueno, debería de tener muchas cosas que hacer. Muchos voces. Muchos detalles. En los cuales se deben haber enfocado. Y que tal vez por eso sea la razón. De que no haya otro personaje disponible. Para jugar, ¿ok? Bueno, gente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor. Denle like, compártelo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.